Buenas, soy Eloy González y como ya me conoceréis soy pivote, es mi segunda temporada aquí y bueno queremos ser humildes, nuestro objetivo de este año es conseguir la permanencia y a partir de ahí y seguir creciendo, sería muy ilusionante conseguir estar entre los 6-7 primeros en esta temporada y os animamos a que os apuntéis, nos apoyéis y sigáis animando a este año que va a ser muy ilusionante. Un abrazo.